Hola amigos, bienvenidos a Ven, Sígueme Primario. Hoy voy a contarte un cuento que se llama Ardilla Miedosa, por Melanie Watt. Ardilla Miedosa nunca abandona su árbol de bellotas. Prefiere quedarse en su cómodo y seguro árbol en vez de aventurarse hacia lo desconocido. Lo desconocido puede ser un lugar aterrador para una ardilla. Ardilla Miedosa le teme algunas cosas, como tarántulas, hiedra venenosa, marcianos verdes, abejas asesinas, microbios y tiburones. Así que se siente absolutamente feliz de quedarse donde está. Ventajas de no abandonar su árbol jamás. Vista panorámica. Un montón de bellotas. Un lugar seguro. Nada de tarántulas, hiedra venenosa, marcianos verdes, abejas asesinas, microbios o tiburones. Desventajas de no abandonar su árbol jamás. La misma vista de siempre. Las bellotas de siempre. El mismo lugar de siempre. En el árbol de bellotas de ardilla miedosa, todos los días son iguales. Todo es predecible. Todo está bajo control. Rutina diaria de ardilla miedosa. Seis cuarenta y cinco am. Levantarse. Siete am. Comer una bellota. Siete quince. Echar un vistazo. Doce pm. Comer una bellota. Doce treinta pm. Echar un vistazo. Cinco pm. Comer una bellota. Cinco treinta y uno pm. Echar un vistazo. Ocho pm. Dormir. Pero, digamos que algo inesperado llegara a suceder. Puedes estar tranquilo, porque esta ardilla está preparada. Algunas de las cosas que contiene su equipo de emergencia son. Paracaídas. Insecticida. Tapabocas y guantes de hule. Casco. Jabón antibacterial. Loción de calamina. Red. Curitas. Y lata de sardinas. ¿Qué hacer en caso de emergencia según una ardilla miedosa? Paso uno. Aterrorizarse. Paso dos. Correr. Paso tres. Ir por el equipo. Paso cuatro. Ponerse el equipo. Paso cinco. Consultar el plan de salida. Paso seis. Abandonar el árbol. Si no hay absolutamente, definitivamente, verdaderamente, otra opción. Plan de salida. Ultra secreto. Plan uno. Recordatorio. Asegurarse de que no haya marcianos verdes ni abejas asesinas en el cielo. Plan dos. Recordatorio. No aterrizar en el río. Si no hay otra salida, usar sardinas para distraer a los tiburones. Plan tres. Recordatorio. Asegurarse de que no haya hiedra venenosa ni tarántulas rondando por el suelo. Plan cuatro. Recordatorio. Los microbios están por todas partes. Recuerda que si todo esto falla, un buen recurso es hacerse la muerta. Ardilla miedosa. Con su equipo de emergencia, ardilla miedosa vigila. Día tras día vigila hasta que un día, jueves a las 9.37 am, aparece una abeja asesina. Ardilla miedosa salta de pánico y deja caer del árbol su equipo de emergencia. Eso no era parte del plan. Ardilla miedosa salta para atrapar su equipo de emergencia. Rápidamente cambia de opinión. El paracaídas está en el equipo. Pero algo increíble sucede. Empieza a volar. Ardilla miedosa no es una ardilla común y corriente. Es una ardilla voladora. Se siente tan feliz, tan audaz. Ardilla miedosa se olvida de la abeja asesina. No se diga de las tarántulas, de la hiedra venenosa, de los marcianos verdes, de los microbios y de los tiburones. Es tan libre, tan llena de vida, hasta que aterriza en un arbusto. Y se hace la muerta. Treinta minutos después. Una hora después. Dos horas después. Ardilla miedosa finalmente cae en la cuenta de que no le pasó nada horrible en lo desconocido. Así que regresa al árbol de bellotas. Todo este entusiasmo inspira a Ardilla miedosa a hacer cambios drásticos en su vida. Nueva y mejorada rutina diaria de Ardilla miedosa. Seis cuarenta y cinco, levantarse. Siete am, comer una bellota. Siete quince, echar un vistazo. Nueve treinta y siete, saltar a lo desconocido. Nueve cuarenta y cinco, hacerse la muerta. Once cuarenta y cinco, regresar a casa. Doce p.m., comer una bellota. Doce treinta, echar un vistazo. Cinco p.m., comer una bellota. Cinco treinta y uno, echar un vistazo. Ocho p.m., dormir. En cuanto al equipo de emergencia, Ardilla miedosa no tiene ninguna prisa por recogerlo todavía. Esperamos que te haya divertido esta historia tanto como a nosotros. Pero ya ha llegado su fin. Ahora sí, a dormir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!